Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo a mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer No van a entender lo de nosotros dos Que estamos de arriba, que esto es otra liga Digan lo que digan, somos lo mejor Síganme bailando, que a ti no yo estoy iguala Tú estás buena, pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó En casa, sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte de todo Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? Desordenes, desordenes Si van a hacer algo, la misión aborten De reo supremo, nivel de tu culo extremo Moni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Yo sé que eres ajena Pero es que estás bien buena Me gusta verte con poca tela Y cómo me modelas Ayer vamos a amanecer Dime dónde nos encontramos ¿Qué vamos a hacer? Le echo una pepa en el trago La voy a enloquecer Mañana ni nos acordamos Lo hacemos otra vez Lo hacemos otra vez Ese culo está cabrón, mami Tú estás bendecida Te toqué y está bajo más de sida Pa' chingar no es que este mundo te es por vida Le damos que la luna hoy decida Tú estás dura sin hila, el jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente El Jetta, vete pa' el mule, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo No hay hielo a seco Después del party te fumo este blon Yo no quiero viaje y menos pa' Japón Tú quieres que sea chivilica Putona, papi, ven y de tono Ferreo supremo, nivel de tu culo Extremo money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Tú eres un problema, problema ¿Cómo me dañan? Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Me sigue o no me sigue todavía Tu tactura sin hila al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Doc, I'm trying to crit net neck Go on a big neck Mine is selling crit neck For the stick neck And I got a big, big bag For the chit chat Keep the job out I'm dropping on my car So I had to let back the seat Let back the seat Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life I Get like this every time On these days They feel like you and me Every can of us We Yeah Si ya está con otro No respondo Si te veo Que ya no piensa en mí Mírame las dos Que no te creo Cause he's taking on my arms For the stung Ah, ah I've been stung by a horse I've been stung by a Bitch, I'm a ghost I could go on for days and days Yeah, I do the most Wait, wait, wait Uh, met this pretty ting Nice to meet you, mucho gusto Sweeter than a churro She called me Papi Chulo A ti yo me acostumbre Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo he Dice No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos Su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿Dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo daría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mí Tengo los típses Getting real freaky And it's getting real freaky Make like music Come, dance so Come, up and down Come, she come Come, girl No, no, I can't hear you Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Ay no, eso di jamás Feel better There's no way home And I am